Ante el incremento de denuncias por altos consumos de energía, Rubén Arriola de consultoría del gestor al consumidor brindó una serie de medidas que se deben de tomar para ahorrar dicho consumo energético en los hogares. Y la gente debe tomar sus respectivas medidas, como es la reestructuración de los sistemas eléctricos dentro de sus viviendas y desconectar todos los aparatos electrodomésticos que no estén utilizando, aunque ya hayan reestructurado los sistemas eléctricos. Porque el corazón del ahorro energético son los circuitos internos de nuestra vivienda. Si vos no tenés bien reestructurado un sistema eléctrico dentro de tu vivienda, no habrá programa de ahorro energético que te dé los resultados esperados. Cambio educativo y cambio estructural también tendría de haber por parte de los usuarios del servicio eléctrico. Sin energía este país no avanza y si no la cuidamos también la factura se nos altera considerablemente. Arriola agrega que otras denuncias que ha llevado es por falta de luminarias públicas. Esto implica que se den digamos actos delictivos en altas horas de la noche o inclusive tempranas horas de la noche porque en una calle sin alumbrado público se presta para que los amigos de los ajeno acechen a los ciudadanos comunes y corrientes y les roben sus cosas. Ya sean sus celulares, las carteras a la señora, roban inclusive hasta los juguetes de los niños, no pueden ni jugar los niños en las aceras porque se les pasan llevando. Esto significa que el alumbrado público es indispensable, más que sale siempre en la factura de consumo de energía eléctrica. Esto significa que nosotros como consultoría gestora del consumidor llevamos hasta la fecha, el día de hoy, 400 reclamos sobre la empresa distribuidora y la empresa tiene más o menos una cantidad de usuarios o clientes de más de 1.200.000 usuarios. O sea que más de 300.000 usuarios le han reclamado a la empresa distribuidora con estos tópicos que te acabo de mencionar. Noticias 12, Darlen Tellez.